qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va en esta ocasión lo que voy a hacer es identificar una serie de cables que tiene este motor que voy a utilizar un motor de una campana extractora de salida de humo pero puede ser igualmente por ejemplo un motor de un ventilador de tres velocidades pues esto es muy parecido lo que vamos a hacer es identificar cada cable para qué es qué velocidad tiene y cómo lo podemos conectar a corriente directa es muy entretenido y además este motor va a formar parte de un futuro vídeo donde voy a ser una máquina bastante chula que creo que en youtube hasta ahora no hay ninguna comenzamos y a disfrutar dentro vídeo y para identificar los seis cables que tiene este motor vamos a necesitar un tester que arriba te dejo el enlace del review que hice sobre él, un papel y un boli el tester lo ponemos en posición ohmios 6k y a continuación con el papel y el boli escribimos todas las combinaciones posibles que se pueden hacer entre los seis cables y mientras termino de medir todas las combinaciones posibles entre los cables te invito a que te suscribas a mi canal conecta en la campana para que youtube te avise de todos mis vídeos y me regales de corazón un buen like si te gusta cómo hago los vídeos además arriba te dejo el enlace y la miniatura del vídeo que hice sobre cómo identificar los cables de un motor de lavadora y conectar las dos velocidades y aquí te dejo bien detallado todas las mediciones que he obtenido de las combinaciones posibles también quiero hacer una pequeña parada para que lo tengáis bien claro de todas las combinaciones que estáis viendo ahora mismo en pantalla las más importantes son las mediciones que hay en el lado izquierdo y ahora posteriormente os lo voy a explicar el por qué también comentaros que durante las imágenes posteriores la tabla estará presente para que podáis comprender mejor el vídeo una vez que ya tenemos todos los valores medidos tenemos que ver el que nos dé el valor cero vale porque de estos seis cables hay dos de estos seis cables hay dos que son uno o sea el de valor cero el azul y amarillo no da valor cero este y este se suponen que es el mismo cable como vemos no hay otra combinación que nos dé valor cero con lo cual estos es un solo cable iría al capacitador y al entrada de corriente uno podríamos alimentarlo comentar de corriente y el otro a un lado del capacitador ahora tenemos que medir con estos y con uno de estos cuatro el que nos dé mayor resistencia ese sería el condensador o sea que estaríamos hablando por ejemplo el marrón de 149 108 83 y 119 o entonces la mayor combinación es el 149 con el marrón o sea que este y este sería el condensador a continuación conecto ya el condensador y ya tendríamos tres de los seis cables identificados y sabríamos cada uno dónde va ahora nos quedarían estos tres cables que son las tres velocidades bien para saber de los tres cables cuál es la velocidad alta la velocidad media o la velocidad baja tenemos que medir con los comunes o sea con el azul o el amarillo tenemos que ir midiendo cada uno de los tres el que me dé menor resistencia en la velocidad alta el que me quede de los dos que me dé menos resistencia será la velocidad media y el que quede será la velocidad baja y quedaría de la siguiente forma el cable negro sería velocidad alta el cable gris velocidad media y el cable blanco velocidad baja y ahora con ayuda de este cable vamos a conexionar el motor para que podáis ver las tres velocidades un cable de entrada de corriente lo conecto al azul que es el mismo que el amarillo el amarillo va al capacitador el marrón que era el que tenía mayor resistencia también al capacitador y el otro cable lo conecto en una de las tres velocidades y ahora aquí tendríamos velocidad alta velocidad media velocidad baja y velocidad baja conectamos a velocidad baja a la entrada de corriente a la entrada de corriente conectaríamos interruptor a la entrada de corriente conectaríamos ahora velocidad media gris a la entrada de corriente conect trace y por último conectaríamos velocidad alta a 크 Bueno amigos espero que el vídeo os haya ayudado, que haya sido entretenido e instructivo y ya lo único que me queda es despedirme, recordaros que esto va a servir para un proyecto de hacer una máquina bastante chula y lo único que me queda ya es solamente despedirme, bueno como siempre todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera, adiós